Nos encontramos en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, aquí con los niños y niñas de la patria. Un aplauso para los niños y para las niñas. Conviendo intuición al Presidente de la República hoy, en víspera de Navidad, hemos querido compartir esta mañana con más de 350 niños de diferentes comunidades acá de la Parroquia Sucre, pero también hemos traído a niños y niñas que se encuentran en casa de refugio de LIDENA, el Instituto Autónomo para la Protección de Niños y Niñas y Adolescentes. Aquí se encuentran sus representantes, se encuentra también la autoridad, el rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, viceministro, directores generales, compartiendo con estos niños de las casas de abrigo. Tenemos 12 casas de abrigo que estamos atendiendo acá en una jornada de fiesta infantil, de inicio de la Navidad, en víspera de esta fecha muy importante. Hoy en nombre del Presidente de la República quisimos dedicarle a estos niños y niñas de la patria, semilleros de la patria, una especial atención, y entregarle un conjunto de juguetes a los niños y niñas que están disfrutando de toda la mañana acá con un conjunto de actividades infantiles, recreativas, así como también el sistema de gestión de riesgo apoyando en todas las actividades preventivas. Y hemos entregado alrededor de 56.000 juguetes a lo largo y ancho del territorio nacional con todas las autoridades del Frente Preventivo, en cada uno de los estados, en las comunidades, con más problemas de vulnerabilidad. Y que estos niños y niñas que son el futuro de la patria reciban hoy, en vísperas de Navidades, este regalo importante de parte de nuestro Presidente Nicolás Maduro. Es por eso que hoy hemos querido compartir con estos niños y niñas, especialmente las comunidades de acá, de la parroquia Sucre, que forman parte del punto y círculo de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, pero en especial a estos niños y niñas que se encuentran en casa de refugio y que fueron traídos acá a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad para que compartan con nosotros esta mañana en víspera de Navidad. Y es por eso porque en nombre del Presidente de la República y de todo el Gabinete Ejecutivo, así como de todos los hombres y mujeres que están dedicados día y noche a proteger al pueblo, que están desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional en cada rincón, haciendo puntos de control, patrullando, para garantizar la seguridad de nuestro pueblo, queremos desearles una feliz Navidad. Queremos desearles que estas Navidades sea de paz, de armonía, de encuentro familiar y que verdaderamente llegue el calor al corazón. Por eso queremos desearles a todos los niños y niñas de la patria y a estos 350 niños que se encuentran acá con nosotros, que representan a todos los niños y niñas de Venezuela, una feliz Navidad. Así que todos los niños y niñas, repitan conmigo, ¡Feliz Navidad!